Hola que tal mis amigos, hoy nos invitaron a Paraíso Tabasco porque se llevó a cabo el Croquetech, fue un evento fenomenal, así es de que los acompañamos a que vean el video, estamos seguros que se la van a pasar genial, hay unos perritos bien hermosos y van a ver la competencia, así es de que quédatene a ver el video y acompáñanos. ¡Suscríbete! 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 de mascotas primeramente recibiremos al jurado calificador la contadora Luisa Elizabeth Rosado Alamina un aplauso por favor presidenta del refugio y asociación civil patrulla canina al rescate tabasco Matilde Mojadas Córdoba y por último a la señorita CBT María de Guadalupe Ortiz Hernández los jueces la creatividad en este criterio depende mucho de habilidad de la mascota más graciosa como segundo la obediencia si la mascota obedece a su dueño y por último la presentación el vestuario de la mascota ya conocidos los criterios iniciamos con el concurso calificaremos la creatividad cada dueño bailará con su mascota y veremos qué tan divertidos son en conjunto a bailar la primera mascota que pasará al frente con su dueño es Lina ella es de raza Gutiérrez el nombre de su dueño es Mauro Lina llegó a la vida de Mauro porque lo trajeron los reyes magos ella tiene siete meses es una hembra es de aquí de paraíso y las actividades favoritas que ella tiene es jugar con la pelota ahora veremos qué tal baila Lina con su dueño un aplauso un aplauso un aplauso por favor Lina 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 un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso De esta mascota se llama Priscila López. Ella nació en la casa de la dueña, es de Comalcalco, Tabasco y las actividades favoritas de Chabolina son las pasarelas y dormir. Ella bailará con la canción del tigre. Ella bailará con la canción del tigre. Un aplauso para Chabolina y su dueña Priscila. Un aplauso para Chabolina. Chabolina está echando novio. Aquí enfrentarán obstáculos con los conos. Como antes mencionado, aquí se calificará la obediencia de la mascota si obedece a su dueño. Pasará primeramente Lina con su dueño Mauro. Un aplauso por favor. Un aplauso para Lina. Un aplauso para Lina. Un aplauso para Lina. Un aplauso para Chabolina. Un aplauso para Chabolina. Un aplauso para Chabolina. Cat's in the cream jar, oo, oo, oo Skip to my loo, my darling Loo, loo, skip to my loo, loo, loo Skip to my loo, loo, loo Skip to my loo, skip to my loo, my darling Cows in the pasture, moo, moo, moo Cows in the pasture, moo, moo, moo Cows in the pasture, pasarela Aquí es donde se calificará la presentación El vestuario de la mascota Es raza Volterrier Su dueño es Mauro Dice que llegó a su vida por un regalo Desde el rey en Magos Es de aquí de paraíso Su actividad favorita de Lina Es jugar con la pelota Tiene siete meses, es una hembra Y tiene todas sus vacunas Presentamos a Chabolina con su dueña Priscila Ella es Chabolina, es una chihuahua Su dueña es Priscila López Dice que llegó a su vida porque nació en su casa Es de comenzar con las actividades favoritas de Chabolina Son las pasarelas y dormir Ella tiene seis años, es un macho y tiene todas sus vacunas La 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 La, 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 la... Chabolina y su dueña Priscila López. Y de segundo lugar, con 99 puntos, quedó Lina. Un aplauso por favor. Ok mis amigos, nos encontramos aquí en el Croquetech en Paraíso, Tabasco. Y tenemos a nuestra amiga Cintia, la cual pues nos va a explicar un poquito qué opinas tú acerca del maltrato animal y qué aconsejas a la gente para que por favor cuide a sus mascotas. Sí, bueno, antes que nada estoy en contra sobre el maltrato animal porque para empezar los animales también valen mucho. La gente debe de concientizar que un animal no es como una persona que no pide cosas, tiene que cuidarlo. Porque ellos son seres vivos, ellos necesitan nuestra ayuda. Así también nos ayudan a nosotros. Lo hemos visto como nos pueden ayudar tanto emocionalmente como igual lo hemos visto en el caso ahorita que ha pasado igual cuando hay sismos, el rescate. Y bueno, pues no tienen la culpa, no tenemos por qué maltratarlo, al contrario. Yo creo que para concientizar eso tenemos que desde las escuelas a nuestros niños que no debemos, ellos son seres inocentes y no debemos de, debemos de enseñarles a no pegarles, a no maltratarlos o si estamos igual, este, vemos un animalito en malas condiciones, pues darle alimento. O sea, al final de cuentas ellos son igual, son seres vivos, seres vivos y también a veces prácticamente forman parte luego de una familia, igual los queremos mucho porque también nos dan mucha alegría. Claro que sí, estás en todo lo cierto. Bueno, pues muchas gracias Cintia. Sí, gracias. 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 Ok amigos, estamos aquí en el Croquetech en Paraíso, Tabasco y hoy nos encontramos con nuestra amiga Elizabeth. Elizabeth, tú qué opinas de la gente que maltrata a los animales, qué les puedes decir, qué consejo le das a aquella gente que los lastima, los daña y también a la gente que tiene su mascota o que está por adoptarlo alguna, qué consejo les puedes dar. Ok, para mí el maltrato animal que ejercen las personas hacia los animales es un acto para mí inhumano, ya que uno de los aspectos del maltrato animal es que se han abandonado en la calle. Estos tienen que tratar de sobrevivir en la calle para poder mantenerse con vida. Es por eso que estos buscan su alimento entre las basuras o van a puestos de comida. También puedo decir que las personas no entienden tampoco este tema sobre el maltrato animal porque si puedo contar una anécdota que nos pasó hoy en el evento, fue que en la mañana vino una señora pues diciéndonos que si por qué en lugar de ayudar a las personas, por qué en lugar de ayudar a los perros no ayudamos a las personas que más lo necesitan. Pero en realidad actualmente te ayuda demasiado a las personas que no aprovechan esta oportunidad y a los animales no son tan ayudados actualmente, sino que tienen que vivir ellos para poder sobrevivir, sufrir de maltratos de personas que les hacen cosas tan inhumanas que se han visto de hecho en redes sociales pero a la gente no le importa saber nada. Claro, enriqueciendo tu comentario, igual pues qué lamentable por parte de esa persona porque hay diferentes instituciones para apoyar a todos. Esta ocasión tocó a los perritos pero hay otras instituciones que apoyan a las personas. Así es, hay demasiadas instituciones que apoyan a las personas pero no hay demasiadas que apoyan a los perros. Y que te toquen el corazón para ayudar a un perrito indefenso. Así es, no solo las personas sufren en este mundo sino también los animales sufren. Y aparte las personas nos podemos defender la mayoría de las veces y los animalitos no. Como puedo decir, todas las personas tienen la oportunidad y el esfuerzo de poder conseguir un trabajo, mantenerse vivos. Al igual como los perros y los animales luchan en las calles para poder sobrevivir, estas personas también pueden luchar para poder crecer como personas. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. A las personas que nos apoyaron, a nuestros invitados especiales, a la señora que viene por parte de Paso de Acanina. Bueno, vamos a dar un aproximado, pero antes vamos a clausurar nuestro croqueteco 2023 en el que se recaudó 264, 320 kilos de alimento para perros, 129 sobres, 10.5 kilos de alimento para gatos y 54 sobres. Gracias también a nuestras autoridades escolares por habernos apoyado para hacer posible este proyecto que se llevó a cabo por parte de la Especialidad del Trabajo Social. Gracias. Un aplauso para su... Y siendo las 4 de la tarde con 52 minutos, damos por clausurado nuestro evento croqueteco 2023. Bravo. Bravo, gracias. ¡Las aventuras de Multi!